¿Qué onda Rosa? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Tragedy Gamer, les habla su amigo Maskkiller007 Y bueno, bienvenidos a una nueva serie de videos que voy a empezar a subir al canal Ya me están empezando a preguntar cómo hago dinero, experiencia y pepitas de oro en este juego Y obviamente les voy a compartir mis métodos No son tanto métodos como los que aplico en GTA Pero aquí lo voy a dividir por rutas, porque ya más o menos tengo 3, 4 rutas que yo suelo hacer muy seguido Porque las considero que son muy variadas, en cuestión de que puede haber misiones de contacto Bueno, misiones de servidor, ataques a guarida, recoger hierbas, caza y pesca Voy a tratar de subir rutas cortas que tengan muchas cosas para hacer Por si no les sale alguna cosa, puedan hacer otra Todo esto con el fin de que al final junten dinero, experiencia y pepitas de oro Así que espero que les guste la idea Obviamente este video va dedicado para la gente que ya me preguntó cómo hago dinero aquí Y obviamente en especial para el hellover, pinche hellover ríos que está salado con las pinches guaridas Aquí te voy a mostrar 3 guaridas que ya tengo los horarios O sea, casi casi siempre, casi siempre Porque también depende mucho de Rockstar si las quita o las desactiva Pero casi siempre salen en estos horarios que voy a mencionar en el video Así que bueno, comencemos con la ruta número 1 Que me estoy enamorando de ella porque está siendo muy ponedora en mapas de tesoro Bueno, antes de empezar, esta ruta la recomiendo si andan cerca No estoy diciendo que si están en armadillo se vengan exclusivamente a esta zona del mapa Para checar lo que estoy diciendo Por eso voy a empezar a subir varias rutas Dependiendo cómo reaparezcan y aparte dónde está la de más gente Porque a mí no me gusta estar donde está la mayoría de la gente Porque no me gusta andar checando el mapa cada 5 minutos Siempre busco lugares solos A esta zona llegué por suerte Yo siempre pido entrar a los servidores en el estado de New Hanover Y hubo varias veces que me tocó en los bosques cerca de Valentine Valentine siempre me toca que está hasta la madre de jugadores Y bueno, lo que hacía era subir hacia las montañas donde está la reserva Y pedir un viaje rápido a armadillo Que armadillo casi nunca lo pela Pero con el tiempo y a raíz de un mapa que está publicado en los foros de Reddit Que de hecho se los voy a dejar en la descripción de este video Es un mapa que contiene todas las ubicaciones de Guaridas A raíz de este mapa empecé a ver que se puede hacer una ruta hacia la derecha Hacia Hannesburg Y normalmente es una zona que casi nunca veo gente que ande por ese camino Es un camino cerca de las montañas, está medio incómodo Pero bueno, lo estarán viendo en el gameplay De hecho en el gameplay voy a tratar que coincida con todo lo que estoy diciendo Que está difícil Pero bueno, a raíz de eso empecé a hacer este camino En vez de pedir el viaje rápido en la reserva Empecé a pedir el viaje rápido en Hannesburg Y sí, era moverse más en caballo por las montañas que estaba de hueva Pero con el mapa de las Guaridas empecé a ver que podía hacer varias cosas O intercalar varias Guaridas Las Guaridas tienen horario El mapa que está publicado en la descripción de este video Es un mapa que se está actualizando por el momento O sea, lo están alimentando conforme pasan los días y las semanas Para ver dónde están las Guaridas Ahí le faltan horarios porque yo estoy casi seguro Y de hecho os voy a mostrar en este video que las Guaridas tienen horario para aparecer Yo también ando trabajando en mi propio mapa Ya con horarios porque ya me consta de algunos horarios en algunas Guaridas Como por ejemplo estas que les voy a subir Ya me consta que esos horarios se respetan casi siempre Pero bueno, vámonos con la ruta En el gameplay están viendo que estoy en la estación Bachus Aquí es en la tarde Pero esta Guarida aparece casi siempre en las mañanas En las mañanas me refiero de 7 de la mañana a mediodía Eso es casi un hecho que te va a topar esta Guarida La única forma de que no aparezca es por dos razones O Rockstar las deshabilita, que sí ha pasado O que haya jugadores muy cerca de la zona Cuando hay jugadores cerca de la zona o campamentos Las Guaridas no aparecen, para que lo tengan en cuenta Pero esta Guarida casi siempre en las mañanas te la vas a topar Ocasionalmente a veces te la topas en la tarde y en la noche Pero es muy raro Yo la he hecho como 7 veces Y nada más una vez me la he topado en la tarde y en la noche Las otras 5 veces me la he topado siempre en la mañana Pero bueno, con este punto empezamos la ruta que les quiero explicar Aquí normalmente, o bueno, se recomienda que sea en la mañana Para que puedan enlazar muy bien las dos Guaridas que siguen Porque la siguiente es en la tarde y la última es en la noche O sea que si empezamos aquí en la mañana Podemos llegar bien sincronizados para la última Si llegamos aquí en la tarde puede haber suerte De que esta Guarida esté activa La hacemos, pero la segunda sí va a ser complicado Que no la topemos Y nos tendríamos que ir hasta la tercera Aquí es cuestión de horarios Por eso digo, no se tomen muy en serio De que la tengo que hacer así Porque es funcional No, aprovechen y encienden cerca Por eso voy a subir varias rutas Para que dependiendo de donde estén Lo hagan Si no les queda modo o X o Y Pónganse a hacer otras cosas Pero bueno, esto es lo que yo ando haciendo Entro al servidor Subo para la estación Bashus Me topo casi siempre esta Guarida La despejo Aquí lo malo es que esta Guarida nunca me ha dado un mapa del tesoro Siempre me da nada más la experiencia y lo que rapiñe Aquí lo bueno es que lo que rapiña de los enemigos Te dan plantas Porque también esta ruta que les voy a mostrar Es para juntar la mayor cantidad de plantas Para sacar la medalla de oro De vender plantas al médico Que van a decir que qué estúpida es porque no da dinero Exactamente, pero da muy buena experiencia Y es bastante rápida Pero bueno, después de despejar la Guarida O si tuvieron mala suerte y no les tocó esta Guarida Pues obviamente sigan el camino que voy a mostrar en el gameplay Vamos a seguir un camino que está por las montañas Hacia la zona donde está una zona de descanso Por así decirle Aquí les recomiendo que si llegan y no hay Guarida activa Porque en este punto es otro punto de respawn para Guarida Si no hay Guarida, no se preocupen Lleguen a la zona Hay fuego por si quieren hacer una carne asada O algunas provisiones Y también les recomiendo que entren al sótano Se van a encontrar munición de alta velocidad Para el revólver y para los rifles De hecho yo no tengo rifle Pero quiero pensar que por agarrar la munición Se me va a estar acumulando hasta que compre un rifle Pero bueno, eso sí no me consta Si ustedes tienen esas armas, obviamente aprovechen No es munición gratuita, no es mucha Pero pues obviamente a lo regalado nadie le hace pedo Obviamente si se me entran en la cabaña va a haber alguna que otra provisión Pero más que nada voy a mencionar lo que vale un poquito más la pena Que en este caso es la munición express Pero bueno, sobre la Guarida que aparece en este punto Yo le calculo que es en las tardes Porque nada más, bueno para mí es nueva De hecho apenas la pude campear el día de ayer Me estuve esperando en la tarde Porque sí he pasado por aquí en la noche Y nunca había visto nada Y en la tarde sí me apareció Concretamente, o bueno Quiero pensar que tiene un horario entre después de mediodía Hasta antes de las 6 de la tarde Para que lo tengan en cuenta A mí me apareció como a las 3, 4 de la tarde más o menos Lo bueno, que para ser mi primera vez Aquí me dieron un mapa del tesoro Así que muchas gracias Valió la pena la campeada Si a ti no te da el mapa del tesoro Pues bueno, de perdido tenemos otros 200 de perdido de experiencia extra En esta pequeña ruta que estamos haciendo Así que bueno, continuemos con la última Guarida Que tiene un horario fijo Esta sí la he hecho varias veces Pero bueno, una vez terminando aquí Seguimos nuestro camino Que es lo único que podemos seguir Nos vamos a dirigir hacia el extremo del mapa Que es ese piquito Una casita ahí en el extremo del mapa arriba Que de hecho es la casa de la viuda que sale en campaña Que es muy buena historia por cierto En ese punto aparece otra Guarida Que esta la he hecho 3 veces Y me ha dado 2 mapas del tesoro Y me aparece precisamente Entre el horario de 9 de la noche a medianoche Y sí, ya he llegado mucho antes o mucho después Y no me ha aparecido en otro horario Por eso creo que esta Guarida tiene un horario muy estricto Aprovechando cuando he llegado muy temprano O muy tarde Me puse a investigar la zona Para ver qué podía hacer para hacer tiempo Y me di cuenta que esta zona es muy buena Para recolectar hierbas Pescar, si te gusta pescar con animales muertos Porque así funciona aquí Ahí tiene varios puntos este río Y aparte si te gusta cazar Pues obviamente aquí aparece un oso O puede aparecer un puma de vez en cuando Aquí lo único malo es que yo no recomiendo O realmente yo no lo hago Lo de cacería porque no hay un carnicero cerca Y agarrarte una piel aquí O un animal que valga la pena en dinero Pues llevarlo al carnicero si está algo lejos Yo por eso no lo hago La pesca si la hago Porque son los pescaditos chiquitos No hay medianos O son muy chiquitos O son muy grandes Y ya saben que los grandes no los guardas Simplemente los cargas en el caballo Nomás te puedes llevar uno Los chiquitos pues prefiero esos Porque te los puedes llevar en la bolsa Y los puedes vender al carnicero Cuando tengas tiempo O pases por un pueblo cercano Y tenga carnicero Y pues ahí los vendes Por eso en este punto me voy más por las hierbas Porque hay un chingo Pero bueno Llegando a este punto Si llegaste a tiempo Y tienes la guardia activa Obviamente hazla Nada más ten cuidado con el güey del machete Porque ese güey me madrugó una vez Y si llegas Pasado la hora Y ya no te salió O llegaste temprano Y no has salido Te recomiendo mucho Que te vayas por las orillas del río Si quieres pescar con animal muerto Pues bueno Yo lo hice nada más por checar Realmente no lo hago muy seguido Yo voy más por las hierbas Si agarras toda la ruta del río De hecho os lo voy a mostrar en el mapa Esta zona Tanto del lado del río Como una parte de la montaña Hay una cantidad exagerada de hierbas Que te puedes encontrar Creo que hasta unas 60 hierbas Bueno puedes acumular No puedes acumular más Porque nada más puedes llevar 10 hierbas de cada tipo Y aquí te salen A lo mejor unas 6, 7 especies Diferentes de hierba Aparte Vas a ver acumulado hierbas Porque las 3 guardias de esta zona Cuando rapiñas La mayoría de los enemigos Te dan hierbas Y a veces son de la zona Y a veces son de zonas lejanas Así que Ahí puedes Echarle un pequeño extra de hierbas ¿Por qué hago énfasis en las hierbas? Las hierbas dan muy buena experiencia Y es bastante sencillo Venderlas No dan mucho dinero Ni dan pepitas de oro Salvo que completes las 100 hierbas Para el médico Y a lo mejor decirte 100 hierbas Parece mucho Pero realmente lo haces Bastante rápido en esta zona Te vas a encontrar Bueno inclusive Si ocupas hierbas para cocinar Por ejemplo El tomillo El orégano O la menta Que la menta No la encuentras tan fácilmente Aquí encuentras un montón Puedes separar un poco para cocinar O simplemente para vender ¿Cuánto te toma recolectar todo eso? Pues depende de tu velocidad Yo como realmente me pongo a hacer tiempo O lo estuve haciendo para checar los horarios de esta guarida Me lo lleve con calma Si tú le quieres poner velocidad A lo mejor posiblemente Puedas generar dos medallas en una hora Y la medalla cuando tú la terminas O sea Completas las 100 hierbas vendidas al médico Te da 500 de experiencia Más 500 de experiencia por reiniciarla Y cuando la reinicias Te da .20 De pepitas de oro O sea Yo calculo que más o menos La puedes hacer dos veces No vas a conseguir las 100 No creo Porque O bueno Al menos yo no la he intentado Yo normalmente me echo dos vueltas aquí Si tengo tiempo Y ando de ganas Si no Nada más aquí junto como unas 60 hierbas Las vendo Y digo Otro día Que aparezca cerca de la zona Repito el proceso Y termino vendiendo las hierbas Y obviamente reinicio mi medalla Y se chingó Como les digo No es algo que yo estoy haciendo de cajón De que siempre lo ando repitiendo O ando haciendo el exploit No Simplemente son opciones Que voy a estar dando Por si están en la zona Pues Checa lo que estoy diciendo Y a lo mejor te sirve A lo mejor tienes suerte Y sacas mapas del tesoro A mi me tocaron dos En un día Pero también aclaro He hecho esta ruta otros días Y no me ha dado nada Más que la experiencia Por despejar guardidas Cuando me pasa eso Pues obviamente Le echo más ganas a las hierbas Para perder Sacar la experiencia Por las hierbas Y el punto 20 De pepitas de oro Por reiniciar la medalla Por si se lo preguntan ¿Hay algún orden O forma de hacer las guardidas Para que te den mapa del tesoro? No Y no importa O sea realmente Tú puedes hacer el espeje De guardida como tú quieras Obviamente se recomienda Que no te mueras Porque si te mueres Y has matado enemigos Puede que cuando reaparezcas Los enemigos muertos Desaparezcan del piso Así que por ese lado No se recomienda morir Pero si te mueres Igual no pasa nada Igual puedes sacar Mapa del tesoro Si es que te va a tocar Tampoco estoy diciendo Que es muy seguro Que te toque siempre En estas guardidas Yo he tenido la suerte Que esta la he hecho tres veces Y me ha dado dos mapas En dos ocasiones En una inclusiva y me morí Yo lo que hago normalmente es Mato Y si me queda cerca El cuerpo Empiezo a rapiñar Si perdonas O matas al líder Tampoco importa Yo digo que no lo perdones Porque a veces El líder trae el mapa del tesoro Me han tocado dos líderes Con mapa del tesoro Por eso siempre los mato Para que no me baje el honor Simplemente los apunto Y espero A que ellos me saquen el arma Para que no me bajen el honor Luego los trueno Y los transpulco Pero realmente No hay un método efectivo Que digas Hazlo así Y siempre te va a tocar Mapa del tesoro En los foros Ya lo han intentado Varias veces Han comentado muchas cosas Algunos quieren mencionar Que algunas formas Son más efectivas que otras Y no Los mapas del tesoro Son al azar Inclusive Rockstar Si quiere Deshabilita ese premio Y se chingó Las guardidas no te dan nada Porque ya pasó una vez Yo me ha tocado rachas De despejar hasta 20 guardidas Y no me había tocado nada De repente tengo buenas rachas Despejo 4 o 5 Y me tocan dos mapas Y dices Gracias O sea una por otra Obviamente lo malo De esta ruta Es que es muy dependiente A que te vaya a tocar Un mapa del tesoro Para crecer en los 3 aspectos Que habíamos dicho al principio Experiencia Oro y dinero Si no llegas a sacar Un mapa del tesoro Obviamente te vas a quedar Corto en efectivo Porque lo único Que vas a vender Son las plantas Y algún animal Que hayas cazado Porque también Lo que arrepiñas En las guardidas Pues no es mucho dinero Por eso esta ruta Va tirada hacia Mapas del tesoro Si no llega a haber Mapas del tesoro En experiencia Está muy bien Porque por 200 de experiencia De cada guardida Te llevas 600 Por las 3 Más aparte Te vas a llevar experiencia Por cada nivel De plantas vendidas Al médico Recuerden que Cada medalla de oro Tiene creo que 5 niveles Si vendes 5 hierbas Si vendes 25 Si vendes 50 Si vendes 75 Si vendes 100 Como te digo A lo mejor En una vuelta No completas las 100 hierbas Pero tranquilamente Vas a pasar más de 50 Si llegas a las 100 Que bueno Al llegar a 100 Te dan 100 plantas vendidas Al médico Te dan 500 de experiencia Y al reiniciar la medalla Te dan 500 de experiencia más Y aparte .20 de pepitas de oro Pero si no alcanzas A completar las 100 hierbas No te preocupes Por vender 5 Por vender 25 Y por vender 50 Te van a dar Bonus de experiencia Más chiquitos A lo mejor Te dan 100 180 Pero todo eso sumado Quiere decir que Esta ruta Te puede dar Hasta 1000 de experiencia Bajita a la mano Simplemente por hacerla De pasadita De que Estoy cerca Y más o menos Los horarios coinciden Me la aviento Si te sale todo correctamente Te puedes llevar A lo mejor Más de 1500 puntos de experiencia Sin hacer nada extraño Simplemente jugando el juego Como es lo que Yo normalmente pretendo hacer Ah bueno Pero si a ustedes les funciona Y dicen Oye yo quiero explotarlo Pues también lo pueden repetir Yo creo y calculo por tiempos Que lo que me toma Recoger hierbas Y venderlas Y regresar Yo creo que la medalla La puedo reiniciar A lo mejor Dos o tres veces Dos sí Tranquilamente En una hora Tres a lo mejor Está un poco forzado Pero también se podría hacer Y si reinician la medalla Con que la reinicien dos veces Ya estás hablando De 2000 de experiencia Simplemente por vender hierbas Si ves las guardias Como un extra De que Ah pues Si me sale Pues chido Pues échale otros 200 de experiencia Y a lo mejor La posibilidad De que te salga Como un par del tesoro Que también te da Pepitas de oro Y te da Entre 50 a 150 dólares O sea Esta ruta es muy corta Pero tiene potencial Como dije No es para que estén aquí Todo el santo día Simplemente si están de pasada Aprovechenla Pero bueno Con eso llegamos al final De este video Como dije Quería compartirles mis rutas Esta es una de las que estoy haciendo En estos días Muy constantemente Porque me está funcionando muy bien Ojalá a ustedes también Les funcione De la misma manera O les funcione mejor Obviamente Para que la aprovechen Próximamente les publico Otras rutas Que normalmente hago Sobre todo la de armadillo Que es mi favorita Y obviamente Estoy checando unas nuevas Que se ven tentadoras Esperando que también funcionen Pero bueno Eso ya lo veremos más adelante Por mi parte es todo Rosa Recuerden que si tienen dudas Comentarios o sugerencias Utilicen la caja de comentarios Y ahí nos ponemos a platicar En la verdad posible Por mi parte es todo Recuerden que los saludo A su amigo Masquiller007 Y nos vemos en el siguiente video Que tengan una excelente noche Chao, chao